La conservación adecuada de los suelos contribuye a obtener como resultado un buen rendimiento en el campo, ya que estos proporcionan los nutrientes esenciales, agua, oxígeno y soporte para las raíces, de modo que las plantas puedan crecer y desarrollarse adecuadamente. Para su cuidado, es necesario tener en cuenta el tema de la clasificación de los suelos. Lo principal es que los suelos, hay unas clasificaciones para ser los productivos. Cuando son los suelos jóvenes, son buenos para la parte agrícola. Cuando son menos profundos, se puede usar para la parte agropecuaria. Y digamos que son las que son muy pendientes, con suelos muy axillosos, son suelos de protección. Uno tiene que hacer una buena clasificación, una buena distribución de los suelos que se usen de acuerdo a su vocación. La desertificación de los suelos es solo una de las muchas consecuencias que trae el novelar por el cuidado de un recurso no renovable, ya que hacen falta más de mil años para que se forme un centímetro de suelo. Los suelos también están muy identificados con horizontes, horizontes ABC. Horizonte A es donde está la mayor cantidad de materia orgánica y donde significa que es la zona más fértil. Cuando digamos que se pierde esa zona más fértil, se considera que empieza a hacer una desertificación. Cuando se usan unos abonos o unos productos agrícolas que no son recomendables, se encargan de dañar los suelos. Uno ve en los ríos cuando corre un color muy amarillo, como se ha visto cuando llove aquí en el río Penderisco, es que se está en una pérdida grande de suelos. El 75% de los suelos de Urrao tienen amenaza alta por movimiento de masa, lo que quiere decir que son muy erosionables. Las recomendaciones, si la zona es muy pendiente o el suelo muy suelto, prevéngase de sembrar cultivos limpios. También evitar la ganadería y la construcción de carreteras, ya que esto contribuye a perder la calidad de los suelos en Urrao. Gracias por ver el video.